Hola mis panas, buenos días, ¿cómo están? Bueno, son las 8 y 15 y tenemos que prepararnos para otra reunión Tenemos que ir a otra ciudad Y seguimos luchando por Venezuela Yo les dije que les iba a poner, como ustedes son familia Les iba a poner, ahí está Facundo, ¿vale? Facundo duerme conmigo Me iba a poner algunos videos entre noticia y noticia de Venezuela Como todos los días a las 9, pero que les iba a decir Y me dijeron, ayer me dijeron, gente de nosotros Me dijeron, bueno, no le pares bola, graba lo que tú quieras Claro, por supuesto, hay grabaciones que no puedo revelar Me dijeron del volumen, no pude, tuve que ponerle la música alta Porque ahí hay varias cosas Yo me desperté hace rato, pero Mira, ahí están mis acompañantes Y aquí están las otras Y voy a hacer de cada uno de los viajes las reuniones Voy a hacerlo Más divertido, son las 8 y 30 de la mañana Oye, qué maravilla Y aquí estamos trabajando Por Venezuela Aquí están las cositas Y seguimos, pues, la lucha Les voy a mostrar un poquito Dónde estamos No hay ningún peligro, me dijo Graba, sin ningún problema Y sin temor Y aquí estamos Él se está bañando uno de nuestros compañeros Y aquí estoy Y por supuesto, yo me llevo a Facundo para todos lados Este es parte, miren Hemos comido Es como un millón Para varios que estamos aquí Yo dije que iba a ser hoy Después que veniéramos de la reunión Iba a ser un arroz con pollo Pero no creo que me dé Porque soy el que mejor cocina De todos los venezolanos Que estamos aquí Y los chilenos también quieren que la compren Bueno, aquí Es uno de los sitios donde nos sentamos a reunir Para que vean No es que estamos tomando No, esto está lleno Está full Está full Pero bueno Yo no soy tomador Y aquí es donde estamos En una parte donde estamos alojados Que de gente de mucha confianza Me dijeron Graba sin temor Mira, ahí está Facundo ¡Facundo! ¡Facundo! Ya le di un huesito Mira Facundo Mira Facundo Ese huesito que tiene Facundo Es un huesito con Con sabores Con sabor a A maní Con Ese es mi fiel acompañante del FBI Aquí estamos Sin nada que ocultar Por cierto Les voy a poner una noticia Que me mandaron esta mañana Yo me paré más temprano Como a las seis y media Pero ahora bueno Son las ocho y algo Ya van las nueve Y a las once Tenemos que salir a la reunión Yo les dije que les iba a mostrar Videos De las cosas Y de donde estábamos Me dijeron No te ocultes No te tapes No tienes nada que Esconder Y si quieren que vengan Venir por ti Que vengan Que aquí los esperamos Así que bueno Aquí donde estamos Aquí Café mañanero Me tomé como a las seis de la mañana Como a las seis y media de la mañana Que me levanté Así que bueno No hay ningún problema Aquí estamos Escucha como suena El mar Ahorita tenemos que ir a una reunión A A otra ciudad Pero una ciudad cercana Y les voy a grabar parte Pues mientras no estemos En las reuniones O vayamos en recorrido Les voy a mostrar Algunas cositas Y Dentro de toda la información También Y las reuniones Y las actividades Y el trabajo Como me dijeron Mis jefes En Venezuela Y fuera Disfrútatela Igual Tu bastante Las echabolas Se han burlado de ti Se han reído de ti Gracias Por todo el apoyo Que nos han enviado Gente que me interesa Aparte De ustedes Mis seguidores Gente que me interesa Mira el loco Ese como se baña Con música Escucha Hay un bachatero ahí Jejeje Y bueno Así que bueno Disfrutándomela La lucha de Venezuela No crean en cuentas de camino Que Ay Dios Que va a empezar Las conversaciones Que Todo está Dicho Y autorizado Por el gobierno De los Estados Unidos Yo les voy a hacer Vídeos divertidos Hay uno Me escribió un Wender Pero en un momento De diversión Me perdonan Me dijeron Hazlo como tú lo haces Informa a la gente Disfrútate la Wender También Porque esta lucha También es tuya El éxito También va a ser tuyo Y el triunfo Mira aquí está mi cuarto Este es el cuarto Que me tocó a mí Y es verdad Para eso es que se burlan de ti Para eso es que Que te atacan Dale en la madre Y listo Que se mueran de su arrechera Así mismo Y sabes que cuentas con nosotros Ayer Como les dije Recibí En plena reunión Dos llamadas importantes Una de Colombia Tres Pero la más importante Una de Colombia Una de Venezuela De alguien que ustedes Quieren mucho Y aprecian mucho Y yo cuando voy a mi reunión Digo ¿Me llevo a Facundo? Sí Llévatelo Y me te digo a Facundo ¿Verdad Facundo? Así que Ahorita Nos vienen a buscar Me tengo que bañar Mira aquí está Facundo El de la FBI Gracias a toda la gente Que nos ha apoyado Aquí en Chile Gracias a las autoridades Gracias Aquí en Chile En Venezuela Y Y que Tarek William Sa Y su combo Que me pusieron alerta roja Para eso es que Me llevan infiltrado Para eso es que me dicen Estupideces Para eso es que nos atacan Porque Una cosa es que yo les digo Que me atacan a mí Pero ustedes no se imaginan La gran cantidad De hermanos Que estamos en esta lucha Que nos están atacando Ustedes no se imaginan Yo porque les hago el paso A las mías Pero hay muchos Bueno Lo voy a dejar Porque tengo que prepararme Aquí estoy en mi desastre En mi desorden Hombre casado No puede luchar Por la justicia Que bonito Porque es lo que estamos haciendo Y lo que viene para Venezuela Así que Tranquila Tranquila mi pana Ok Así que Me dicen No es momento de diversión Yo doy las noticias Pero voy a disfrutarme El triunfo El éxito Y la bendición Y la libertad de Venezuela Así que Me dicen Tú si eres loco Y divertido Lo mismo Gente seria Que trabaje en todo esto Unos hermanos de Estados Unidos Me dicen Oh tú eres muy divertido Que están en esta lucha Y seguimos Mi pana No crean en cuánto hay camino Que vamos por la libertad de Venezuela Tranquilos Y mientras tanto Que estamos luchando Diviértase Disfruten esto En lo que puedan Acepto las críticas No hay problema Pero como me dicen Aquí están unos dormidos Aquí están otros Se están bañando Estamos bañándonos por turno Aquí están otros Algún día sabrán De quién es esta casa Y quién la puso a la orden Para la lucha de Venezuela Y dónde Hay gente que usted no se imagina Quien trabaje en todo esto Y la puedo mostrar sin miedo Total Estamos echándole bola Facundo Ve acá Loquito Ve acá Facundo Salude a tus pana Facundo ven Ve acá mi chiquito 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 Ven El que no quiere Amar a los perros No tiene amor Bueno mis pana Aquí estamos tomando nota ya De algunas cosas que vamos a hacer No puedo mostrarle mucho Aquí estamos Bueno Cuídense mucho Se les quiere Que viva Venezuela libre Me tengo que ir a bañar Me toca el turno a mí Se les quiere Que Dios les bendiga Gracias mis pana Despídete Facundo Facundo despídete Dile chao Facundo Tiene que trabajar Facundo Porque me tiene que cuidar Viva Venezuela libre